Estás viendo Telemundo 23, noticias en la costa central. El peor de los escenarios posibles se cumplió en el caso del secuestro de cuatro personas de una familia, incluyendo una bebé en el condado de Merced. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Las autoridades reportan que el macabro hallazgo ocurrió el miércoles por la noche. Las personas fueron encontradas sin vida. Este caso ha acaparado los titulares a nivel nacional. El sheriff, Vernon Wanqui, reveló en una conferencia de prensa que los miembros de la familia fueron encontrados en una zona agrícola extremadamente rural y fueron encontrados también por un campesino. El sospechoso, Jesús Manuel Salgado, de 48 años, fue detenido el martes después de que se utilizara la tarjeta de crédito en un cajero automático de la familia desaparecida y luego intentara quitarse la vida. Salgado se encuentra en estado crítico. Familiares de las víctimas dicen que no hay palabras para describir el dolor que sienten. Además, el sheriff dijo sentirse muy enojado por este hecho. Están saliendo nuevos reportes sobre la manera en la que habrían sido asesinados. Inclusive se habla de que utilizó un machete y a la bebé la abandonó hasta que murió por las condiciones.